Hola hola a todos los chicos de este hermoso ballet, Tuzuna Muya, en este aniversario quería estar compartir con ustedes un gatito para que lo bailen ahora en sus casas un abrazo para todos los niños y para los directores de este hermoso ballet para Eli y para todo el equipo hermoso que conforman este Tuzuna Muya un gatito para que lo bailen en casa, a ver como andan ahí Achala y este gatito no es ningún gato cualquiera Achala y este gatito no es ningún gato cualquiera porque hermanando a cantar es camino la patria entera allá en las carpas de salta se prendió con las bagualas y en tafis se enamoró de la zamba en Tucumana enharinado la rioja con la vida en la chayera y volviendo por Santiago se perdió por la trinchera Machadito lo han hallado con su hermana chacarera Achala y este gatito no es ningún gato cualquiera y la segunda se la voy a cantar cuando nos encontremos pronto en algún escenario de nuestro país su amigo de siempre Yuyo Gonzalo feliz aniversario arriba Tuzuna Muya